El COPEX dentro de lo que es el proceso de planificación provincial trabaja a dos niveles, el plan estratégico provincial y como parte de él los planes estratégicos de desarrollo local, que es digamos un ensamble del proceso como parte del proceso de planificación provincial, un apoyo a los municipios para que cada municipio, cada uno de los 19 municipios de la provincia tenga su propio plan estratégico de desarrollo local. En este sentido, estamos abordando en este momento la tercera etapa. La primera fueron los departamentos alejados, Hachal, Iglesia, Calingaste y Valle Fértil. La segunda etapa fue la etapa del anillo central, podríamos decir, Angaco, Sarmiento, 25 de mayo, Sonda y Uyun. Y en este momento estamos trabajando en Caucete, San Martín, 9 de julio y Albardón. Estamos próximos a desarrollar foros ciudadanos. La verdad que ha sido una, con esta situación de pandemia, hemos tenido que innovar en el modo de poder concretar y sostener esto que un poco caracteriza, digamos, todo el proceso de planificación provincial, que es la construcción colectiva y la participación ciudadana, tomando palabras del gobernador. Estamos trabajando en los 9 municipios en los que ya cerramos el proceso, por decir de alguna forma, cerramos el proceso cuando nosotros ya culminamos lo que es la etapa de formulación y seguimos trabajando con referentes del municipio y con el intendente en este esquema de continuidad y de sostenimiento y de ejecución, porque siempre hablamos de que el plan estratégico no es la generación de un documento que queda como un libro para que adorne un escritorio, sino que es un proceso abierto, dinámico, que está en continua revisión. Luego de una etapa, digamos, de actualización con un trabajo más interno y con unos pocos referentes de algunos municipios, poder hacer instancias de validación y de actualización también con la ciudadanía, que es, bueno, es lo que, como digo, lo que caracteriza el proceso. Siempre hacemos mucho hincapié en que el proceso de planificación, incluso toda la actualización que se trabaja, no es un trabajo que se hace a puertas cerradas de las oficinas, digamos, de quienes están a cargo de los ejecutivos.